Como lo hemos estado planteando, tenemos una situación global, por un lado una pandemia por coronavirus que se atiende igual, se trabaja para acabar con esa pandemia en todos los países de la misma manera e impactos económicos, pero ahí la receta es distinta, ahí cada país, cada gobierno, cada sociedad se organiza de una manera diferente y esto es parte de la receta mexicana para contener, para paliar los impactos económicos que ha traído esta pandemia. En ese sentido, como lo hemos estado haciendo los últimos tres días, me corresponde informar sobre el crédito a empresarios solidarios, un crédito que va dirigido específicamente a un grupo de mexicanas y de mexicanos que durante los primeros tres meses de este año, enero, febrero y marzo, tomaron una decisión, una decisión fraterna, solidaria, pues muy mexicana de no despedir, de no dar de baja a nadie de sus trabajadores. Son, si pueden pasar a la siguiente, son 645 mil los que tuvieron esta conducta y ellos son nuestro objetivo para buscar que sean los destinatarios de este crédito de 25 mil pesos, estos 645 mil son empleadores de 5.5 millones de trabajadores mexicanos, ellos protegieron a este volumen de trabajadores y en su gran mayoría los 645 mil empresarios solidarios son pequeñas empresas, empresas que tienen entre uno y diez trabajadores. Y a su vez, este 5.5 millones de trabajadores tiene en el registro del Seguro Social 9.1 millón de beneficiarios, es decir, 9.1 millones de personas, 9 millones de personas dependen su sustento del trabajo de los cinco millones. ¿Y de quién depende el trabajo de estos cinco millones? De los 645 mil empresarios solidarios.